¿Qué sembrar en abril? Acelga Riego normal Se siembra en luna creciente Y se cosecha en luna llena El método Directa o almácigo La profundidad 2 centímetros El tiempo de germinar 7 a 9 días El tiempo de transplantar 20 a 40 días Tiempo de cosechar 3 meses Asociación benéfica con el ají, los porotos, el rábano, el repollo, la rúcula, el tomate y la zanahoria Asociación dañina Ninguna Ajo Riego normal Se siembra en luna menguante Y se cosecha en luna nueva Método Directo Profundidad 2 a 4 centímetros Tiempo de germinar 10 a 12 días Tiempo de cosecha 6 meses Asociación benéfica con el ají, la albahaca, la berenjena, la betarraga, la frutuja, la frutilla, la lechuga, el pepino, el tomate, la zanahoria, el zapallo italiano Asociación dañina con la arveja, habas, porotos, puerro y repollo Apio Riego abundante Se siembra en luna creciente y se cosecha en luna llena Método almácigo Profundidad 0,2 centímetros Tiempo de germinar 15 a 20 días Tiempo de transplantar 2 meses Tiempo de cosecha 2 meses Asociación benéfica con la berenjena, el brócoli, coliflor, espinaca, lechuga, pepino, porotos, puerro, rábanos y repollo Asociación dañina con la papa y la zanahoria Brócoli Riego abundante Se siembra en luna creciente y se cosecha en luna llena Método almácigo Profundidad 1,5 centímetros Tiempo de germinar 6 a 10 días De transplantar 30 días De cosechar 2 a 3 meses Asociación benéfica con la albahaca, el apio, la betarraga, la cebolla, la papa y el perejil Asociación dañina Frutilla, porotos y tomate Cebolla Pallo italiano Asociación dañina Arveja, coliflor, habas y porotos Cilantro Riego abundante Se siembra en luna creciente y se cosecha en luna llena Método Directo Profundidad 1 centímetro Tiempo de germinar 10 a 12 días Tiempo de cosechar 3 meses Asociación benéfica Ninguna Asociación dañina Ninguna Espinaca Riego normal Siembra en luna creciente y cosecha en luna llena Método Directo Profundidad 2 centímetros Tiempo de germinar 8 a 10 días Tiempo de cosechar 2 meses Asociación benéfica con la chicoria, el ají, el apio, la arveja, la berenjena, la frutilla, las habas, la lechuga, el tomate, los pepinos, los porotos, el puerro, los rábanos, el repollo y los tomates Asociación dañina Ninguna Frutilla Riego abundante Evitar mojar el fruto Sembrar en luna creciente Método directo Profundidad 5 a 8 centímetros Tiempo de germinar 15 a 20 días Tiempo de transplantar 1 mes Tiempo de cosechar 3 a 4 meses Se cosecha en luna llena Asociación benéfica con la cebolla, la espinaca, la algechuga, los porotos y el puerro Asociación dañina con el brócoli, coliflor, papa y repollo Ava Riego normal Se siembra en luna creciente y se cosecha en luna llena Método directa Profundidad 3 a 4 centímetros Tiempo de germinar 10 a 12 días Tiempo de cosechar 3 meses Asociación benéfica con el choclo, la espinaca, la lechuga y la papa Asociación dañina con el ajo, los porotos y el puerro Lechuga Riego normal Evitar mojar las hojas Sembrar en luna creciente Cosechar en luna llena Método almácigo o directa al boleo Profundidad 0,5 centímetros Tiempo de germinar 7 a 8 días De trasplantar 20 días Y de cosechar 3 meses Asociación benéfica Ají, ajo, apio, arveja, berenjena, betarraga, cebolla, espinaca, frutilla, habas, melón, nabo, pepino, porotos, puerro, rábano, repollo, sandía, tomates, zanahoria, zapallo Asociación dañina, perejil Nabo Riego abundante Sembrar en luna menguante Cosechar en luna nueva Método directa o almácigo Profundidad 1 centímetro Tiempo de germinar 6 a 8 días De trasplantar 15 a 20 días De cosechar 3 meses Asociación benéfica Arveja, betarraga, lechuga, pepino y repollo Asociación dañina, rábano Perejil, riego abundante Se siembra en luna creciente y se cosecha en luna llena Método almácigo Profundidad máxima 1 centímetro Tiempo de germinar 7 a 10 días De trasplantar 2 semanas De cosechar 1 mes Asociación benéfica con el brócoli, coliflor, espárrago, porotos, repollo y tomate Asociación dañina, lechuga y pepino Puerro Riego normal Se siembra en luna menguante y se cosecha en luna nueva Método almácigo Profundidad 1 a 2 centímetros Tiempo de germinar 10 a 12 días De trasplantar 1 mes De cosechar 4 a 5 meses Asociación benéfica Ají, apio, berenjena, betarraga, cebolla, espinaca, frutilla, lechuga, papa, repollo, tomate y zanahoria Asociación dañina, ajo, arveja, haba, porotos, rábano Rábano Riego abundante, se siembra en luna menguante y se cosecha en luna nueva Método directa Profundidad 2 a 3 centímetros Tiempo de germinar 4 a 6 días De cosechar 2 meses Asociación benéfica con la selga, achicoria, ají, apio, arveja, berenjena, espinaca, lechuga, papa, pepino, porotos, tomate, zanahoria Asociación dañina, nabo, puerro Bruselas Riego abundante Sembrar en luna creciente Cosechar en luna llena Método almácigo o directa Profundidad máximo 1 centímetro Tiempo de germinar 8 a 10 días De trasplantar 3 meses De cosechar 5 meses Asociación benéfica con la lechuga, el apio, la cebolla, la zanahoria y el puerro Asociación dañina, ninguna Repollo Se siembra en luna creciente y se cosecha en luna llena Requiere riego normal Método almácigo Profundidad máxima 1 centímetro Tiempo de germinar 5 a 6 días De trasplantar 30 a 40 días Y de cosechar 3 meses Asociación benéfica con la selga, el ají, el lapio, la arveja, la berenjena, la betarraga, la cebolla, la espinaca, la lechuga, el nabo, la papa, el pepino, el perejil, el pimentón, los porotos, puerro, tomate, zanahoria y zapallo Asociación dañina, ajo y frutilla Música Música Música